Vamos rápidamente con el sentir lo que piensan los regios del día de hoy, el día B para la selección mexicana enfrentando a Brasil en el Castelao. ¿Ganarán? Esta es la historia. El haber iniciado con el pie derecho la justa mundialista provocó que miles de mexicanos ahora crean ciegamente en el tricolor. Y en la Sultana del Norte no es la excepción. Había algo de dudas en comparación a la que han hecho en la eliminatoria y demás, pero con lo que se veía en el juego anterior creo que pueden sacar un buen resultado. Sí, sí le puede ganar. Y esperamos que gane mínimo una diferencia de dos goles. Si vemos a unos buenos jugadores hacer lo mejor de ellos, al mejor Giovanni, al mejor Rafa Márquez, yo creo que podemos lograr el triunfo. Al ser cuestionados sobre las posibilidades que tiene México de vencer a Brasil, muchos regiomontanos mostraron su total confianza para que los aztecas vuelvan a sacar la victoria. Pues si juega como el juego pasado, muchas. Yo creo que sí le puede ganar. Sí, como quiera con el triunfo contra Camerún, yo creo que aumentan todavía las expectativas. A mi criterio siento que puede ser un empate. No le veo posibilidades a Brasil para que le pueda ganar a México. Aunque la verde amarela es la anfitriona, hay antecedentes para creer que el equipo de todos puede dar la campanada. El 80% de probabilidades porque sí podemos. Ya les ganamos en la confederación, entonces... Yo creo que sí gana. México ya ha sabido jugarle a Brasil y no es la primera vez que puede ganarle. Creo que están muy motivados y están listos para ganar. Bastantes porque Brasil creo que es cliente y yo creo que sí se le puede ganar. Es cierto, el rival no será nada sencillo, pero al menos el tricolor tiene el voto de confianza de muchos regiomontanos. Francisco Zamora, Noticieros Televisa.